Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a mostrar 8 trucos usando amarres de plástico Tenemos unas llaves sueltas Y vamos a utilizar nuestro amarre Primero las alineamos De forma que sus huequitos queden todos en la misma línea Luego le metemos el amarre Y lo cerramos Dejamos suficiente espacio para que la llave se pueda mover Y retiramos el exceso Y tenemos un llavero Necesitamos un zapato Ojalá que no vea la pecueca Nos lo colocamos Y luego Lo colocamos amarres De esta forma Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo No deshacemos de el exceso. Y listo, quedan con unos cordones estilizados. Para poder usarlo más de una vez puedes utilizar el siguiente truco. Simplemente lo unes al contrario. Y de esta manera se puede volver a abrir el amarre. Tenemos un encendedor. Pero no queremos que se active de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos un amarre al revés. Y dejamos un espacio para... Y lo amarramos de esta manera. De esa forma ya no se puede activar. Podemos transportarlo sin peligro de que se active solo. Tenemos esta cremallera. Pero se le cayó el cosito de acá. Así que vamos a tomar un amarre. Lo vamos a meter ahí. Y lo vamos a cerrar. Luego quitamos el exceso. Y listo. Y listo. Tenemos una forma de cerrar fácilmente nuestra maleta de nuevo. Y abrirla también. Supongamos que tenemos este amarre. Y lo queremos abrir pero no podemos porque ya está cerrado. Así que lo que vamos a hacer es a colocar una aguja. Acá. Hasta que pase adelante. Hasta que se vea la punta adelante. Listo. Listo. Y luego simplemente. Jalamos. Y como pueden ver. Vamos a colocar jabón de la barloza dentro de agua. Y lo vamos a mezclar. Y lo vamos a mezclar. Vamos a cerrar. El chip. Dejando un poquito de espacio. Dejando un poquito de espacio. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video